Nueva pildorita en Cómete la sopa, Kafka. Ya sabéis, ese formato muy corto en el que no os comentamos los libros de una manera analítica, sino sólo con el objetivo de compartir con vosotros la lectura. Y el libro de hoy mola mucho. Es que te sale de corrido, ¿eh? Bienvenidos a Cómete la sopa, Kafka. Hoy os proponemos la lectura de GRM BrainFack, de Sybil Berth. Librazo. ¿De qué? Librazo. Ah, Librazo. Una de mis... Él le ha ido en mi brazo. En una distopía muy cercana a nuestra realidad, en la que se ha privatizado el Estado, no existe ningún tipo de servicio social. Una gran inteligencia artificial controla a las personas y las manifestaciones no tienen sentido. Cuatro chavales que escuchan GRM están hartos de vivir con miedo, acorralados, sin casa, vigilados. Deciden escapar de los márgenes y construir sus propios márgenes fuera de una sociedad que parece el futuro cercano de la nuestra. Escuchan GRM. Es que ahí en vez de rap y eso, en esta novela, escuchan GRM. Las chicas, por tanto, se pasarían la vida buscando ese gran momento de excitación maravillosa que las completase cuando un pene explorara por allá abajo y les amasaran las tetas. Aprendían que tenían que vestirse como actrices porno para gustarle a un tipo que las trataba mal. Por eso, todas las chicas de la edad de Don parecían putillas. Disfrazadas con su estupenda putirropa, se hacían fotos y las subían a Instagram para que se viera lo sobresaliente que era la putirropa que llevaban. Cuando se olvidaban de hacerse fotos, las cámaras que por precaución había instaladas por la calle lo hacían por ellas. Es buen párrafo, la verdad, ¿eh? Sibyl Berg nació en Weimar, en la antigua Alemania del Este. Y pasó gran parte de su infancia y juventud con una familia de acogida en Rumanía. Recibió entrenamiento como buzo militar, estudió oceanografía y es una gran defensora de los derechos LGTBI. Además de activista social, en una fundación que aboga por la privacidad y el software libre. Se ha convertido en una figura icónica de la cultura alternativa alemana. Interesante esta mujer, ¿no? Ya, sí, sí. Es que el libro mola mucho. Es la leche, mola un montón, es verdad. Nuria Molines, la traductora de esta novela, cuenta en su Twitter que terminó la traducción de esta novela en el confinamiento. Aún no me creo la locura de meses que pasé ahí metida. Vaya experiencia, amigas. Porque es una novela que no te ataca la cabeza, que no va al intelecto, que no va a hacerte pensar, aunque también, ¿eh? Porque esas disturbías te hacen pensar un poco. Sino que es una novela que es más bien como un bombazo, es algo que te llega directamente a las tripas y como que explota ahí dentro, ¿no? Muy fuerte, muy heavy, muy interesante. Creemos que merece la pena leerlo también por la voz. Es una voz que mola un montón, una voz rabiosa, fuerte, salvaje, una voz que nos cuenta un mundo muy violento. Nos gusta también por lo juguetón que es con el lenguaje, por cómo juega con los ritmos, con los cambios de narrador... En fin, te va ahí como haciendo muchos cambios. A veces te despisas un poco, pero bueno, siempre sabes que estás ahí donde estás y no querrías estar. Ha quedado esto como de... Sí, porque el libro, aunque ataca a las tripas, es una crítica social y política muy bestial. Muy buena. Y es una crítica que además no es nada ingenua. O sea, no te dice, bueno, lo que tienes que hacer es no sé qué. Porque como dice Emilia, la novela no tiene moralina, sino que más bien te planta delante de la cara las cosas con una crudeza que igual a algunos no les gusta demasiado, pero a mí me ha gustado mucho. Vale, puntos débiles. Voy yo. Puede ser un libro un poco difícil de leer, porque no es lineal y porque el argumento no es el eje de la novela. Esta novela no va de seguir a sus cuatro personajes en sus aventuras y desventuras por crear un mundo nuevo o un mundo al margen. Eso es solo una excusa y hay muchos cambios. Bueno, a lo mejor se hace un poco duro de leer o pesado de leer. Depende de vuestros gustos también. Puede ser, ocurre pocas veces, pero puede ser que en algún momento se haga un poco demasiado obvio. Como que la crítica social en algún momento va por caminos quizá un poco demasiado trillados, pero es la menos de las veces y en un libro que tendrá cuantas ochocientas páginas, un buen tocho, que ocurre unas cuantas veces eso no significa nada porque va con el hacha uno tras otro, uno tras otro, dando golpes a diestro y siniestro. No la leáis si tenéis de verdad alguna creencia fuerte en algo porque os la va a tirar para atrás seguro. Es un pedazo de libraco. Eso no le decimos a la cosa mala, pero es un pedazo de libraco. Sí, hay que decirlo. Que además que no hace falta así leérselo todo, con leerse un trozo. Es verdad. Yo creo que el libro os puede gustar si os gusta la voz de Nati en Lectura Fácil. Hemos hecho un vídeo sobre Lectura Fácil hace poco. Y el libro es como una mezcla de quizás las últimas novelas de Belén Gopégui, Curbó Negat y esa voz fuerte, rabiosa, de Nati en Lectura Fácil. Book Hall, de Félix Linares. Nos dejamos por aquí. Nos dejamos por aquí y en el cuadro de comentarios también. Estoy cansadísima. Sí, yo también. Ay, que lo publica ADN. No sé si está en las bibliotecas. Vale. Decimos las dos cosas. Y que no sabemos si está en las bibliotecas. Vale. Lo dices tú. No tú. El libro lo publica ADN, Alianza de Novelas y no sabemos si está en bibliotecas. Esto no lo hemos chequeado esta vez. Nos lo decís vosotros si queréis. ¿Has visto que viene un sol punticoma ya? Muy bien. Si queréis ver alguna de estas pildoritas pequeñas que son como pequeñas muestras de libros que nos han gustado mucho tenéis la última que hemos hecho podéis pulsar por aquí. Si queréis ver vídeos más analíticos donde somos más cabezones podéis pulsar por aquí. Chao. Hasta luego. Bueno. Ah, las fotos. Las fotos. Pues sí.